hola a todas hoy os vengo a hablar de mis cremas de manos la verdad es que este vídeo lo quiero hacer más que para mostraros lo que yo utilizo para que vosotras me recomendéis pero bueno pues yo voy a hablar de los de las cremas que tengo actualmente y bueno pues las que más me gustan y las que no me gustan nada quiero empezar por la que más me gusta y de todas las que he ido probando durante los años pues ésta es de mis favoritas y es la de Kiehl's y ahí la tenéis es la que tiene pues para una hidratación profunda de la piel y bueno a mí me gusta muchísimo también por el olor porque huele como un poco a mentón a medicina y al final ese olor te atrapa un poco y bueno pues aparte es muy hidratante pero también es bastante cara por eso os decía que me recomendéis vosotras también y bueno como veis está ya un poco en las últimas este es el creo que el tercer bote que gasto pero bueno seguiré comprándola lo que pasa que la utilizo no todos los días sino bueno pues de vez en cuando por eso porque es bastante cara otra crema que me compré este verano y que la verdad es que fue todo un error pero la compré al 40% de descuento se fuera de Gran Vía y bueno pues por probarla es esta de Herborist no me gusta nada huele fatal huele muy mal y eso me hace no echármela porque no es que no soporto el olor así que hidrata pero tampoco es que hidrate mucho no sé no es dice que es intensiva pero yo creo que no y ya os digo la estoy gastando porque por no tirarla porque me costó su dinero pero bueno yo esto desde luego creo que ya esta marca no se vende pero yo desde luego no la volvería a comprar una que sí me gusta es esta de Eudermil es una marca que ya sabéis que podéis encontrar en los supermercados que es bastante barata y es de toda la vida a mí me gusta la verdad es que me gusta mucho y pues la alterno con la de Kiehl's y bueno que me gusta a mí de las cremas de manos bueno que no se quede es grasilla ni nada o sea que se quede la mano pues como hidratada pero o sea la piel hidratada pero sin esa sensación de grasa y es lo que consigo con estas dos y luego ya por último tengo esta de Ciaja que ya os la saqué que no me gusta nada que no hidrata nada por lo menos en mi caso yo tengo la piel muy seca y a mí no me sirve de nada y esta pues alguna noche me la doy pero bueno igual por gastarla pero bueno esta por lo menos huele bien como la otra del Borist y nada chicas pues espero que lo dejéis aquí abajo bueno que cremas utilizáis vosotras para el cuidado de las manos que bueno me estoy buscando cremas sobre todo pues eso como alternativa de Kiehl's y nada pues que nos vemos en el siguiente chao